¡Ah, sí! ¡Os lo cuento de una ya! Bueno, pues veréis. Hace poco me dijeron... Es que es un hotel un poco especial, ¿eh? Y ahora os diré por qué. Ahora os diré por qué, porque... Es un poco complicado de explicar, pero voy a intentarlo con mis palabras, mis meras palabras. Bueno, hace un tiempo mi hermana me dijo... Sergio, Sergio, que sepas que un amigo mío es el RPP de un hotel y me dice que si quieres venir, que te invita a que no sé qué. Así habla mi hermana. Bueno, ya es como habla mi hermana. Habla así. Total, que me dijeron... Oye, sí, si quieres vente, tal, no sé qué. Puedes alojarte gratis cuando vengas a Barcelona, que no sé qué, que no sé cuántos. Y dije, ah, mira... Chill. Y me dijo, que esto es importante saberlo, porque igual algún día... Bueno, igual algún día lo hacemos algo guay, pero... Me dijo... Sí, sí, si algún día quieres organizar algo con tus amigos gamers... O sea, porque son muy pichaviejas, eh, ahí ya... Con tus amigos gamers... Si quieres, bro, te dejamos aquí una sala para que organizes tus cosas, tal... Claro, yo creo que ellos se piensan como que voy a ir con un portátil, tal, y me haga un Gameplay. De eso, jugando al Sonic the Hedgehog, ¿sabes? O al Mario Bros. Señores, ¿se imaginan eso? ¿Sabes? Que me pongo ahí como a jugar en un portátil al... Al Mario Bros. 8, ¿sabes? Yo creo que se imaginan... Pero no, claro, tengo aquí un armatoste gigante, ¿sabes? Mi ordenador y toda la mierda, pues, imagínate. No, no, pero son gente maja, eh, son gente maja. He hecho pichas viejas porque tienen la mentalidad así como... No tienen mentalidad mucho de videojuegos, por eso digo pichas viejas, pero son gente maja, de verdad. Son gente maja, ahora fuera bromas. Total. Ahora en el verano dirán, hijo de perro, los he llamado pichas viejas. Nah, hombre, chavales, tranquilos, ya, chill. Total, que básicamente... El hotel, la verdad, sinceramente flipé. Está hiperguapo, eh. Lo han construido hace poco y no han abierto todavía. Yo ya me he alojado en el hotel y no lo han abierto todavía. Dicen que en un mes lo abren. Entonces, pues, yo he me alojado ahí, eh... He utilizado una de las camas. Ojo. Eh... Antes que nadie, ¿verdad? Ah, sí soy. Ah, esa no. No, pero en serio, la gente que no es gamer, o sea, bueno, la gente que no entiende el mundillo este de los juegos tan ese qué, pues... No entiende muy bien cómo va el tema, ¿sabes? Porque me dicen, si quieres organizar algo con tus amigos aquí, tal, no sé qué. Igual algún día vamos. Y le digo, yo qué sé, organizamos alguna movida ahí, rollo de videojuegos o algo, no sé. Ya veremos. Amigos gamers. Pues sí, era muy ambiente gay, la verdad. No es broma, eh. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes, Ruperto? No, no, de nada, de nada. Es que me han dicho aquí, ambiente gamer, Bruno Rizzi. Sí, 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 lo leí, lo leí. Que el día que lo pille lo voy a reventar al chaval este. Pero sí, sí, era muy ambiente gay, la verdad. No os voy a mentir, eh. No pasa nada. Estamos en 2023 casi. O sea, se puede abrir directamente, ¿no? O sea, porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero mi hermana es gay. O sea, es gay, bueno, es lesbiana. Bueno. Es gay, dice. Pero es lo mismo, cabrón, ¿no? ¿O no? Es lo mismo, pero del otro sexo. Bueno, mi hermana es lesbiana. No pasa nada. Yo la quiero igual. Un poquito menos. La quiero un poquito menos porque no sé qué pasa, mi hermana, que siempre me critica los outfits que tengo. Y yo creo que es por ser lesbiana. No, es broma. ¿Te imagino? No, porque siempre está como súper detalle con todo. Ay, es que este outfit que llevas, me dice. Es que este outfit que llevas de la chaqueta, de la camisa con las flores, es que no sé qué, no sé cuántas. No, es que me dijo una palabra, bro. Que yo creo que solo lo utilizan las lesbianas, pero me dijo una palabra, tío. Mira, me dijo. A ver si la encuentro, porque es una palabra que me dijo. Súper rara, tío. Ah, sí. Ojo, ¿eh? ¿Cómo te pones esas camisas de flores que a ti te gustan tanto, pero que están de modé? De modé. ¿Qué es de modé? De modé. Qué rico, porque viste cuando dice Bruno. Yo creo que es fuera de moda en francés. De modé. Me dice que están de modé. ¿Qué me está diciendo, bro? Que están de modé. No entendí. No entendí. ¿Y qué les respondí? A ver. Bueno, Carolina, ¿sabes qué pasa? Que me vale pincha lo que opinan de mí. Yo me pongo… Y me dice, para que te pongas una lisa, y es que vas con camisa, si no un look… Si no con un look canchero, que no creo que tengas claro. Solo tienes pizza por lo que escucho. Pizza, pizza, polla, pene y ya. Me dice… Y yo le contesto… También tengo pollón. Este, man… Pero es que… Me hace, me hace, tío, porque claro, yo hablo con mi hermana… Y mi hermana, claro, mi hermana ya es madura, ¿sabes? Tiene un año más que yo. Y mi hermana ya es como que… Bro, ya podría ser madre ya, mi hermana. Perfectamente, porque claro, ya está a nivel de adultez. Pero yo tengo 15 años todavía, ¿sabes, tío? Mentales, por supuesto. Y 20 de… 23 de… Bueno. ¿Lo ves como tengo 15 años mentales, tío? ¿Lo ves? Es verdad, es verdad. Así soy. Bueno, ¿y qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo acepto, ¿sabes? Soy así. Me tenéis que querer como soy. ¿Vale? Y punto. ¿Eh? Que no me quiera, que no me quiera, bro. Ya está. ¿De qué que le dije? Ah, vale, perdón. Esto es para si venía a cenar o no. Bueno, básicamente… Sergio, ven vestido y arreglado y limpio. Estarán todas mis amigas y amigos. Me iré, tío. ¿Y qué le digo? A ver. Hostia, no sabía que vea que mejinha bien vestido. Es que… A ver, como no sabía que vea que mejinha bien vestido, veo con la polla al aire. ¡Ah! Pero si te va la olla el chava. Es él es mío, sosates a mi hermana, tío. Me da igual, tío. Es que mi hermana… Es que se piensa que… Bueno, se piensa y no, y soy un niño. En ese momento se arrepintió de invitarte. No, es que no me invitó ella. No me invitó ella. Me invitó como el RPP que lleva a todos los influentes y todo eso, ¿sabes? Y bueno, habían ahí. Oye, ¿y por qué ella te dice que vayas arreglado y limpiecito y bien bonito que van sus amigas? ¿Qué onda con eso? ¿Qué quería? ¿Presentarte? Amigas y amigos, ha dicho. Me quería presentar en su sociedad. Y fuiste sucio, ¿no? Sí, fue con la picha al aire. Fui ahí. Vale, vale. Ay, con el látigo. Como debe ser. Latigueando, ¿no? Latigueando, iba ahí. Estaba bailando. Latigueando. Bueno, total, la fiesta muy guay. Pero nada, es que es eso. Que todos estos amigos de mi hermana, pues eso, son todos gays y lesbianas todos mis amigos de mi hermana. Bueno, no todos, en verdad. La mayoría. Y todos van con un outfit ahí súper… ¿Sabes? Todos iban con un outfit ahí como… Súper fashion, ¿sabes? Yo voy ahí con la camisa aquí medio abierta, que parezco un narcotraficante, ¿sabes? Y mi hermana, ay, por favor, Sergio, ponte la camisa bien, ¿eh? No sé qué… Tío, te lo juro, es que parece mi madre, mi hermana. Claro, iban todos con unos looks que flipas, ¿eh, amigo? En ese sitio, claro, es un hotel que no es que sea de gays y lesbianas ni nada por el estilo, pero como el mundo así como fashion y tal tira más para eso, por lo general. Pues nada, pues eso, había muchos gays y muchas lesbianas por ahí, pero vamos, que yo ningún problema. Mami, ya te digo, yo he ido a discotecas full gays y… Bro, a mí me la pela eso, la verdad, de toda la vida. Y nada, súper guay la fiesta, increíble, todo el mundo con unos looks súper épicos, y yo ahí… ¿Qué pasa, chaval? En plan narco, ¿sabes? Yo iba. Y nada, es muy bien, la verdad, todo. De hecho, tengo que subir unas fotos que las subiré mañana, muy posiblemente, y así también ya sabéis qué hotel es. Canisha, muchas gracias por la donación, besazo. Y nada, básicamente eso. Bueno, pues nada, me invitaron y todo eso, y ¿qué más te iba a contar? Iba a contar algo más y no me acuerdo qué más iba a decir. Ah, bueno, había una terraza arriba súper guapa también, que habían unos postres como súper raros, tío. Buah. Era una bañera, una bañera llena como de espuma, pero espuma falsa, ¿sabes? Como así, como… Y habían unos palos clavados, con un… Eran unos postres de un cocinero famoso, no sé muy bien cómo era. Y habían unas bolas así, como de chocolate, ¿vale? Y digo… Y pillo una así, y estaba con mi hermana, y no sé qué estaba hablando con mi hermana, con el tío que daba las bolas estas. Y no sé qué… Estaba hablando de movidos, y digo, voy a coger una. Cojo una, muerdo la mitad, pero ¿y se sale un líquido de dentro de la bola esa, tío? Toda la camisa está manchada, tío. Toda la camisa manchada. ¡No! Toda la camisa manchada, ¿sabes? Y dice, Sergio, es que tú eres tonto. Es que me está diciendo el chico que hay que comerse la entera, no sé qué, no sé cuántas. Es que yo no había escuchado al chaval, y me había comido la mitad. Y claro, cuando me comí la mitad, pues tenía como un líquido dentro. Toda la camisa manchada, tío. Típico de nosotros, de no averiguar cómo van las cosas. Sí, tío. O sea, no sé. Era como fresa o algo así, tenía. No sé qué tenía exactamente. De nuevo, apetón, saludos desde Chicago. ¡Hombre, díselo ahí desde Chicago! ¡Ale! Muchas gracias. Hace un besazo de nadie, un besazo. Pues sí, tío. Toda la camisa manchada y mi hermana... ¡Ay, es que Sergio, es que... Mi hermana ya desesperada a muerte, ¿sabes, tío? Total que nada, luego me limpié. Y gracias a Dios se fue bastante. Con un entrapo que había por ahí. Y bueno, tenía unas movidas ahí en medio, tío. O sea, era todo muy fashion, todo muy cool, todo muy guay. Pero yo la verdad que estaba súper agobiado, porque había muchísima, muchísima gente. Luego se pusieron a bailar unas tías ahí con unos patines. No sé, muy guay todo, la verdad, muy guay. Y el sitio es una pasada, el sitio. Te lo juro que es muy, muy guay el sitio, ¿eh? Está todo ambientado así, súper guay. Yo mañana subo fotos, ¿vale? Mañana por la tarde. Que es que como he venido hoy de viaje y todo, digo, guau, si me pongo a subir las fotos ahora y toda la movida, a taguear y todo, uf, al final me vuelvo loco. Pero nada, básicamente.